Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar Tras ella iba el pobre bardo vivía cantando en las orgías donde andaba su amor Y la niña que no sabía nada el bardo la adoraba con otro se casó Y cuentan que una noche de luna va en un manto de estrellas por el trovador Y dicen los que le conocieron que esa noche se oyeron las quejas de un amor Y la niña cuando supo la historia la verdadera historia del pobre trovador Decía soy yo santo en su locura hoy me mata la amargura porque yo también me amé Qué lástima porque no me morío si yo lo hubiera sabido hoy sería tan feliz Cuentan que una noche de luna va en un manto de estrellas por el trovador Y dicen los que le conocieron que esa noche se oyeron las quejas de un amor Y la niña cuando supo la verdadera historia del pobre trovador Decía soy yo santo en su locura hoy me mata la amargura porque yo también me amé Qué lástima porque no me lo digo si yo lo hubiera sabido hoy sería tan feliz Hoy sea tan feliz Hoy sea tan feliz Hoy sea tan feliz Te he dado a mí todo aquello que no basta a un amor como el nuestro Y en cambio tú te me has dado a mí horas largas de esperarte Qué tristeza hay en mis ojos Aunque sí comprendo que te he esperado tanto Aunque sí, amor, deseo una y mil veces No resisto que tú no me hayas dado nada a mí Nada de nada a mí Y en cambio tú te me has dado a mí Todo aquello que no basta a un amor como el nuestro Aunque sí comprendo que te he esperado tanto Aunque sí, amor, deseo una y mil veces No resisto que tú no me hayas dado nada a mí Nada de nada a mí Y en cambio tú te me has dado a mí Todo aquello que no basta A un amor como el nuestro Al amor mío por ti Eres como luz errante Que camina noche y día Que al pasarte sople el viento Y el deseo te ilumina Ya no quiero que me mires Y tampoco que sonrías Lo que quiero es que me olvides Que mi amor yo te quería Yo creí en ser muy distinto Yo creí en ser tu alegría Yo creí en ser el destino Que te amas de noche y día Y tan solo fui la huella Que paso por tu camino Y al pasar la borra el viento Sin llegar a mí a su destino Yo creí en ser muy distinto Yo creí que me quería Era hablar con tu camino Para empezar junto con la vida Yo creí en ser muy distinto Yo creí en ser tu alegría Yo creí en ser el destino Que te amas de noche y día Yo creí en ser tu alegría Sincronización Andrea Oroz Dime si has visto una hoja llorar Y si has volcado tu espíritu al mar Sé que no responderás Sé que tú callarás Pienso que lejos y cerca de mí Puedo tenerte con solo pensar Sé que no me aguardarás Que no me olvidarás Al fin Pronto he de unirme a ti Mi amor no morirá Un gran silencio que he oído aquí Pero aún guardo tu aliento No sé si al amanecer Volveré a respirar Mi amor Pronto he de unirme a ti Mi amor No te vayas así Dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando Yo te voy a querer Más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar Como debes amar Como debes amar Cuando todo se olvida Esta noche de amor Yo seré para ti Lo que tanto has soñado Esta noche de amor Tú serás para mí Tú serás para mí Lo que nunca he tenido No te vayas así Dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando Esta noche de amor Yo seré para ti Lo que tanto has soñado Esta noche de amor Tú serás para mí Tú serás para mí Lo que nunca he tenido No te vayas así Dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando Desde que te vi Supe que mía serás Quiero conseguir Quiero conseguir Que tú me quieras También Debes saber Que en realidad Mi vida entera Pasaré Junto a ti Si me dices que sí Tú puedes Tú puedes Brindarme Esa felicidad De saber Que pronto A mi lado Estarás Antes de conocerte A ti Nunca creí Y que se pudiera Querer Como te quiero Yo Si tú vienes Si tú vienes Te prometo Serte fiel Hasta el final Cada día Del futuro Más y más Te voy a adorar Ven conmigo Ya no tardes mucho Ya no quiero esperar Largo es el camino Que debemos andar No tengas duda No tengas duda De mi amor Y dame una oportunidad Ya verás Que sí Que te convencerás La 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 Tú me dijiste Adiós No sé Por qué razón No sé No sé No sé No sé Me culpo a tu bello Jugaste con mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no importa Te perdono Yo ya No sé Lo que pasó Sabes que sigo enamorado Y solo pienso en nuestro amor No mires hacia atrás Ya sé que volverás a mí, ya sé, ya sé Pero no importa, te perdono Yo ya olvidé lo que pasó Sabes que he sido enamorado Y solo pienso en tu amor No mires hacia atrás Ya sé que volverás a mí, ya sé, ya sé A mí, ya sé, ya sé Te vi pasar y algo encendiste en mí O el despertar de una ilusión de amor Que yo porqué sin contestación Acércate a mí, oye mi latir Es el murmullo de la inspiración que sufro yo Desde que te vi Ven bien junto a mí Dame la ilusión de tu corazón Cálmame sufrir para siempre amor Y hazme revivir Quisiera estar en tu corazón Como la espuma que en el mar está unida Por toda la eternidad Recuerda bien Recuerda bien Que si te vi Fue obra del Señor Fue obra del Señor Que me ayudó A encontrar La estrella De mi felicidad La estrella De mi felicidad La estrella ¡La estrella De mi felicidad! Me dices que es un secreto, lo tienes guardado, no quieres hablar Pero lo que tus labios no quieren decirme, tus ojos me lo enseñan y dan libertad Al grito de amor que en tu pecho se ha hecho tormenta y no puedes calmar ¿Por qué me has de amar en silencio si estamos sufriendo la misma ansiedad? No ves que este es el momento que puede llenarnos de felicidad No trates de ocultarme lo que yo presiento, no dejes que me muera de tanto esperar Con solo tomarme la mano y decirme muy suave que quieres bailar Podemos estar en el mundo, tú y yo nomás La 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 La, 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 la... No ves que este es el momento que puede llenarnos de felicidad No trates de ocultarme lo que yo presiento No dejes que me muera de tanto esperar Con solo tomarme la mano y decirme muy suave que quieres bailar Podemos estar en el mundo y yo no más La, 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 la... En esta mi vida agitada Ya no tengo más tiempo para nada Ya no puedo más pensar en el amor Más por tu amor lo siento así Yo estoy apasionado por usted Y no tengo ningún modo de hablar de mi amor Que es grande sí Que es todo en fin Que existe en mí Yo estoy apasionado Yo estoy apasionado por usted Y no puedo más quedar distante así de tu cariño Y sé por qué Todo lo que hago Pienso en usted Es que yo estoy apasionado Es que yo estoy apasionado Rápidamente Rápidamente Y deprisa decir Que yo estoy apasionado Que yo estoy apasionado Que yo estoy apasionado Que yo estoy apasionado Tienes que hacer Que yo estoy apasionado Música Es que yo estoy apasionado Sigo esperando Un minutito Eso aunque sea Para ganar un besito Rápidamente Y deprisa decir Que yo estoy apasionado 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 Música Toda ilusión Es una esperanza Que para el amor Sirve de alimento Siempre he soñado con tenerte a ti Darte mil besos y todo Mi amor Siempre he soñado con tenerte a ti Darte mil besos y todo Mi amor La 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 Toda ilusión es una esperanza Que para el amor sirve de alimento Siempre he soñado de verte a ti Darte mil veces y todo mi amor Siempre he soñado de verte a ti Darte mil veces y todo mi amor Para que no me olvides Y me recuerdes cuando esté lejos Han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños Te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me olvides y me dediques Y me dediques tu pensamiento Para que no me olvides Y nuestro amor llegue a ser eterno Romperé Romperé las distancias Y romperé las distancias Y detener para siempre el tiempo Para que no me olvides Ni siquiera un momento Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ayer tuve un sueño Fue sensacional Los pueblos vivían en paz Nadie pensaba en engañar Pues existía la amistad Nunca he soñado nada igual Soñé que todo era verdad Y respiré felicidad Sentí calor al verme allí Y me asombré de lo que vi Soñé que había libertad Y descubrí amabilidad Pensé quedarme siempre allí Al despertar en tristecí Ayer tuve un sueño, que poco duró, como era muy bueno, pasó Quisiera serlo realidad, y cuando me sienta a soñar, procuraré no despertar Soñé que todo era verdad, y respiré felicidad, sentí calor al verme allí, y me asombré de lo que vi Soñé que había libertad, y descubrí amabilidad, pensé quedarme siempre allí, al despertar en triste sí Ayer tuve un sueño, fue sensacional Los pueblos vivían en paz Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad, nunca he soñado nada igual Soñé que todo era verdad, y respiré felicidad, sentí calor al verme allí, y me asombré de lo que vi Soñé que había libertad, y descubrí amabilidad, pensé quedarme siempre allí, al despertar en triste sí Soñé que todo era verdad, y descubrí amabilidad, pensé quedarme siempre allí, al despertar en triste sí Soñé que todo era verdad, y descubrí amabilidad, pensé quedarme siempre allí Soñé que todo era verdad, y descubrí amabilidad, pensé quedarme siempre allí Soñé que todo era verdad, y descubrí amabilidad, pensé quedarme siempre allí Soñé que todo era verdad, y descubrí amabilidad, pensé quedarme siempre allí Por eso te vengo a pedir, a pedir, que no me vayan a dejar Te pido que te quedes, que solo no me dejes, te pido que te quedes ya Sabes que no te puedo seguir Pararara, parara, 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 y que no podría vivir sin ti Y pararara, parara, 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 por eso te vengo a pedir, a pedir, que no me vayan a dejar Te pido que te quedes, que solo no me dejes Te pido que te quedes Si en verdad tú me quieres, por favor nunca me dejes No puedo estar sin verte, necesito tenerte Junto a mí para siempre Te pido que te quedes, que solo no me dejes Te pido que te quedes ya Supe que mañana te irá Y que ya no piensas regresar Por eso te vengo a pedir Que no me vayas a dejar Te pido que te quedes, que solo no me dejes Te pido que te quedes, que solo no me dejes Te pido que te quedes, que solo no me dejes Ya tantas veces me he equivocado Creyendo estar muy enamorado Pero ahora sé que solo estaba Enamorado del amor Con cada chica que yo invitaba El corazón se me desbordaba El corazón se me desbordaba Pero ahora sé que solo estaba Enamorado del amor Cuando vendrá mi gran querer Cuando vendrá Quiero saber Ya me impaciento y me desespero Por adoraron Por adorar la que tanto quiero Por adorar la que tanto quiero Por adorar la que tanto quiero Pero ahora sé que solo estaba Enamorado del amor Música ¿Cuándo vendrá mi gran querer? ¿Cuándo vendrá quiero saber? Ya me impasiento y me desespero Por adorarla que tanto quiero Pero ahora sé que solo estaba Enamorado del amor Enamorado del amor Enamorado del amor Música Sueños que despertarán En mi alma Amor y paz Quiero tenerte siempre a mi lado Juntos llenos de amor viviremos No empezaremos todo de nuevo Ven hacia mi Ven hacia mi Ven hacia mi Música Quiero tenerte siempre a mi lado Yo A mi lado Juntos Juntos a mi lado 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 Viento, dile a la lluvia Que quiero volar y volar Hace más de una semana Que estoy en mi nido sin poder volar Viento, viento Yo estoy con mi compañera Hace una semana sin poder volar Yo estoy con mi compañera Hace una semana Sin poder volar Bajo un monte lleno de dinero y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Si te acuerdas de mí De aquel lugar De las horas que ya no volverán De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Ven juntos ya de nuevo en el rincón De ayer Que maravilloso ahí volver Solo se a los dos Con este sueño Llámame si te acuerdas Al fin Hey, 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 hey Woman Da, 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 da Woman Llámame Sol Llámame Llámame Ayer tuve un sueño Ayer tuve un sueño Fue sensacional Los pueblos vivían En paz Nadie pensaba en engañar Pues existía la amistad Nunca he soñado Nada igual Soñé que todo era verdad Y respiré felicidad Sentí calor al verme allí Y me asombré de lo que vi Soñé que había libertad Y descubrí amabilidad Pensé quedarme siempre allí Al despertar en tristecir Tú me dijiste adiós No sé por qué razón No sé No sé No sé No sé No sé Qué culpa tuve yo Jugaste con mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un amor Yo ya olvidé lo que pasó ¿Sabes qué? Sigo enamorado Y solo pienso en nuestro amor No mires hacia atrás ya sé que volverás a mí, ya sé, ya sé, a mí, ya sé, ya sé. Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora, os pregunta y por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. Cumpliendo su vida, cuidando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Cuando se abre la flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, los capricios y lisonjas que tuvo a granel, señora. No la educo, yo me hago cargo, un soñador del pelo largo, que le va a usted a ser, señora. En el reloj sonó la hora, de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido. Que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa, a fuerza de arrugas y de años perdidos. Cuando se abre la flor, cuando se abre la flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Póngase este un vestido viejo, y de reojo en el espejo, haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme, que tú guste la carne firme, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora. Recuerde antes de maldecirme, que tú guste la carne firme, que tú guste la carne firme, que tú guste la carne firme, que tú guste la carne firme. Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste la oportunidad Las canciones tan lindas de amor Que escribí para ti pensando en ti Solo pienso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar Ve tanto a esperar Pero no llores y siente por dentro que duerme en la voz Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Volveré como ave que regresa Volveré buscando tu tibieza Llenaré tu vida con mis besos Le pondré un final a esa espera Volveré mis brazos serán tuyos Volveré y no quiero que preguntes Si existe un motivo de estar lejos No enfrentar de nuevo a nuestras vidas Quiero que me abraces, que me beses Como igual que antes me besabas Quiero ese cariño que antes tuve Y sentir que soy amado Y sentir que soy amado Volveré como ave que regresa Volveré buscando tu tibieza Llenaré tu tibieza Llenaré tu vida con mis besos Le pondré un final a esa espera Volveré mis brazos serán tuyos Volveré y no quiero que preguntes Si existe un motivo de estar lejos Si existe un motivo de estar lejos No enfrentar de nuevo a nuestras vidas Quiero que me abraces, que me beses Como igual que antes me besabas Quiero ese cariño que antes tuve Y sentir que soy amado Y sentir que soy amado Ey nena que me has hecho tu no se Que cada noche que pienso en ti mas te amo Tengo la esperanza que Siempre tu seras mi amor Y contemplarte y besarte y gritar que te amo Solo cuenta Un, dos, tres Y decirme que me amas Mmm Que pueda ser No olvidarte jamas Solo cuenta Y decirme que me amas Mmm Que pueda ser No olvidarte jamas Ey nena que me has hecho tu no se Que cada noche que pienso en ti mas te amo Tengo la esperanza que Tengo la esperanza que Siempre tu seras mi amor Tengo la esperanza que Siempre tu seras mi amor Y contemplarte y Y contemplarte y desarte y gritar que te amo Tengo la esperanza que Tengo la esperanza que Tengo la esperanza que Un, dos, tres Y decirme que me amas Mmm Que pueda ser No olvidarte jamas Suelga cuenta Un, dos, tres Y decirme que me amas ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? Nadie en el mundo me dio tanto amor, tanto amor, como tú. Y ahora quieres terminar así, porque sí, allá tú. Porque llora, porque llora, porque llora, porque llora, porque cuando se quiere, no se puede esperar que ese amor que es el primero nos perdure hasta el final. Porque llora, porque llora, porque llora, porque llora. Tal vez el tiempo logre demostrar que es mejor terminar. Y mientras tanto déjame decir un adiós por los dos. Porque llora, porque llora, porque llora. Porque llora, porque llora. Porque llora. Porque llora. Porque llora. Yo ya me voy para Santana, tierra donde yo nací. Ahí me esperan mis amigos, vamos yo te invito a ti. Yo ya me voy para Santana, un amor me va a esperar. Yo ya me voy para Santana. Yo ya me voy para Santana, y lo tengo que encontrar. Siempre he pensado en un llamado, que me sepa comprender. Yo ya me voy para Santana. Yo ya me voy para Santana, y lo tengo que encontrar. Yo ya me voy para Santana, y lo tengo que encontrar. Yo ya me voy para Santana, y lo tengo que encontrar. Yo ya me voy para Santana, muy alegre canto a ti. Ahí les muera mis amigos, vamos yo te invito a ti A Santana vamos ya, donde así se hace el amor, todos vamos a gozar ¡Ey! ¿Qué no quieres ir tú? Dale, dale, dale más Corre, sube, salta ya Anda, corre, corre más ¡A Santana vamos ya! Siempre he pensado en un chamaco, que me sepa comprender Por eso voy para Santana, yo no tengo que encontrar Vengan todos algo a ser conmigo, son los que se han a bailar La pasaremos muy bien juntos, son los que se han a bailar Esta desesperación aumenta mi dolor por ti No me deja vivir, ni me deja morir Tú serás la salvación para encontrar la paz en mí No comprendes que la vida se me va Y la dicha que yo espero, no sé cuándo llegará Cien mujeres han pasado por mi vida Y ninguna me ha robado tu cariño Muchas veces he tratado de olvidarte Pero sigues aquí dentro de mi ser Los placeres que una a una me brindaron No lograron arrancarte de mi mente Yo que busco las caricias de tus labios Ya me encuentro la ternura de tu amor ¡Cien mujeres han pasado por mi vida! ¡Cien mujeres han pasado por mi vida! Y ninguna me ha robado tu cariño, muchas veces he tratado de olvidarte Pero sigues aquí dentro de mi ser, los placeres que en la alta me brindaron No lograron arrancarte de mi mente, yo que busco las caricias de tus labios Ya me encuentro la ternura de tu amor Desde el día en que la vi, hasta el cielo yo me fui Ya no pude regresar a mi mundo Cuando a la fila tuve yo, de emoción todo me llenó Ya no pude regresar a mi mundo En mi mundo, en mi mundo, estaba solo sin tu amor En mi mundo, en mi mundo, faltabas tú y tu calor Todo me ha cambiado desde que a mi lado estás Te siento junto a mi, te quiero más y más en mi mundo Cuando a la fila tuve yo, de emoción todo me llenó Ya no pude regresar a mi mundo Desde entonces mi corazón, late fuerte con emoción Has sentido que a la fila tuve yo, de emoción todo me llenó Ya no pude regresar a mi amor En mi mundo, en mi mundo, en mi mundo, estaba solo sin tu amor En mi mundo, en mi mundo, faltabas tú y tu calor No pude regresar a mi mundo, no pude regresar a mi mundo Mi amor está cansado de mí, mi bien no sé hasta morir Escríbeme una carta mi amor, y llega un acuerdo por favor Dime si tú tienes mi querer, que sea tu corazón mi amigo fiel Escríbeme una carta mi amor, y llega un acuerdo por favor Un beso quiero que me des, y guarda en la boca tu calor Escríbeme una carta mi amor, y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor Y mándame otro beso por favor Un beso quiero que me des, y guarda en la boca tu calor Escríbeme una carta mi amor, y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor, y mándame otro beso por favor Escríbeme una carta mi amor, y mándame otro beso por favor Un cierto susurro irá, un cierto cantar de amor Que dentro de mí, que dentro de mí, que dentro de mí, con su resonar Vive en ti Escríbeme una carta mi amor, y mándame otro beso por favor Y todo el tiempo bien feliz Y todo el tiempo bien feliz que a tu lado pasaré de pasión Te quiero, te quiero Volverás siempre hacia mí, llena de pasión Así como esta canción, que es su radio de solo amor Y al estar muy junto a ti, sé que dentro como mira mi canción Y todo el tiempo bien feliz que a tu lado pasaré de pasión Te quiero, te quiero Volverás siempre hacia mí, llena de pasión Así como esta canción, que es su radio de solo amor De solo amor De solo amor Ay de solo amor De solo amor De solo amor Siempre he tenido amigos sinceros, pero no como el que perdí Era un amigo sincero y tan bueno que nunca jamás lo veré Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí El tiempo pasa y yo no lo olvido Fue un hermano para mí Dios es tan grande que de mi camino del mundo se lo llevó Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Él ya ha cumplido la ley de la vida que el hombre nació para morir Y para mi alma él nunca ha muerto, lo llevo en el corazón Hoy ya lo perdí 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 Música Pronto te van a dejar Que lo que me dices Nunca te va a perdonar Pero hay gente que le gusta hablar Todos lo saben que yo no estoy conforme Sin tu cariño No sé lo que pienso Pronto te van a dejar Pronto te van a dejar Que lo que me dices Nunca te va a perdonar Pero hay gente que le gusta hablar Música Nunca te va a hacer un mal Pero hay gente que le gusta hablar Ellos preguntan Si yo Si yo estoy loco Pero no saben Pero no saben Pero no saben que yo No lo soporto Pronto te van a dejar Pronto te van a dejar Que lo que me dicen Nunca te van a dejar Nunca te van a dejar Pero hay gente que le gusta hablar Pero hay gente que le gusta hablar 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 Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte? Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Y adorarte para mí fue religión En tus besos te encontraba El amor que me brindabas El calor y la pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo será de volver Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se me ha de volver Es la historia de un amor Amén 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 Música Nacerá un cariño, crecerá un rosal De color de arcoiris que mutila la tristeza La luz que en tus ojos tiene sed de amar Feliz, me detengo ante tu encanto de mujer Solo te digo en mi canción Que tú eres bella Quizás no pienses igual que yo Pero tú eres bella en amor Quizás no pienses igual que yo Nacerá un cariño, crecerá un rosal De color de arcoiris que mutila la tristeza La luz que en tus ojos tiene sed de amar Feliz, me detengo ante tu encanto de mujer Solo te digo en mi canción Que tú eres bella en amor Quizás no pienses igual que yo Pero tú eres bella en amor Hoy que me encuentro queriendo a Charol Otro modo de vida Por aquel instante en que al partir destruiste el amor Ahora no debo llorar Ahora no debo llorar Me cansé de esperar De esperar por ti Y al comenzar Y al comenzar yo debo buscar a quien busque de mí No quiero con eso decir que a tu amor le faltó sentimiento La vida es bella en amor La vida es tan bella cuando alguien te ama Si es de verdad Yo digo que voy a cambiar No quiero quedar llorando hasta el fin Y para no llorar Y para no llorar yo debo buscar a quien busque de mí No va a ser fácil el vencer Yo ya procuré y no encontré el amor La vida es así y no soy feliz Pues yo vivo sin ti No, no va a ser fácil el vencer Yo ya procuré y no encontré el amor La vida es así y no soy feliz Pues yo vivo sin ti No quiero con eso decir que a tu amor le faltó sentimiento La vida es tan bella cuando alguien te ama Si es de verdad Yo digo que voy a cambiar No quiero quedar llorando hasta el fin Y para no llorar yo debo buscar a quien busque de mí Si yo debo buscar a quien busque de mí No quiero buscar a quien busque de mí Yo debo buscar a quien busque de mí No quiero buscar a quien busque de mí Tomados de la mano Tomados de la mano Tomados de la mano La iremos a escuchar Sentados en la arena Mirando las estrellas Hay tantas cosas bellas ¿Qué te podría decir? ¿Qué te podría decir? ¿Qué te podría decir? Y te diré Te quiero Te quiero Te quiero Y veremos la luna jugar con el mar Porque te quiero Porque te quiero Tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Hay novios en la playa Sentados en la arena Tomados de la mano Vienen a hablar de amor Las luces de los barcos Me parecen estrellas Y hay tantas cosas bellas ¿Qué te podría decir? Y te diré Te quiero Te quiero Te quiero Y veremos La luna jugar con el mar Porque te quiero Tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Hay música en la playa Siempre Siempre la trae el verano Tomados de la mano La iremos a escuchar Sentados en la arena Sentados en la arena Yo nunca he amado así Yo nunca he amado así Y te diré Te quiero Te quiero Te quiero Y veremos La luna jugar con el mar Porque te quiero Tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Y te diré Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y veremos La luna jugar con el mar Porque te quiero Tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Y te diré Y te diré Te quiero Te quiero Me cansaba de esperar El instante del amor Es en vano el querer descubrir El momento en que vas a sentir De improviso De improviso El corazón Palpitar 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 De amor De eterno Cuando al fin llegó el amor Le causé tanto dolor Se han perdido tantas lágrimas Tuve miedo Tuve miedo De no verte más De no verte más Y es lo bello Y es lo triste Del querer De esperar Y al fin El mar Me cansaba de esperar El instante del amor Es en vano el querer descubrir Es en vano el querer descubrir El momento en que vas a sentir De improviso El corazón Palpitar Palpitar El amor El interior El interior El interior Cuando al fin llegó el amor El amor Le causé tanto tanto dolor Hay perdido tantas lágrimas Tuve miedo de no verte más Y es lo triste y es lo bello de él Tiene despedida Y al fin La vida podrá tener problemas y penas Pues siempre así fue Pero si quieres triunfar Necesitarás un poco de calor Y todo mejor será con un amor Todo parece cambiar Si tienes tú quien te quiera Si tienes cariño No importa que pueda pasar La, 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 la La, 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 la Por eso debes buscar Con todas tus fuerzas y sin descansar Quien tenga un corazón Que sepa quererte y estar junto a ti Y así la felicidad Me encontrarás Todo parece cambiar Si yo te tengo a mi lado Si me das cariño Al mundo puedo sonreír Todo parece cambiar Si yo te tengo a mi lado Si me das cariño Al mundo puedo sonreír Crescito de todas tus suces La, 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 la LeftoOTo querplicació La, 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 la Me contaron por ahí que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que arrepentida estás Que buscas mi presencia Yo sufrí por tu amor Aguanté hasta lo peor porque yo te adoraba Me trataste muy mal y te fuiste por ahí Sin importarte nada Es difícil volver a empezar un amor Que ya se ha terminado Es difícil querer a la misma mujer Que nos ha traicionado Me contaron por ahí que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que arrepentida estás Que buscas mi presencia Es difícil volver a empezar un amor Que ya se ha terminado Es difícil querer a la misma mujer Que nos ha traicionado Que nos ha traicionado Me contaron por ahí que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por ahí que arrepentida estás Que buscas mi presencia Todo el que la mira la sigue Todo el que quisiera dar su amor Pero nadie sabe Pero nadie sabe cómo conquistarla Pues ella no quiere a nadie amar Aunque tú la quieras mucho Ella no cambia de amar Oye 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 lo que digo Tiene envenenada su alma Tiene envenenado el corazón Pero si lograrás Combinas orgullo Su amor tal vez puedas conquistar Trata de vencer su orgullo Quítale su amistad Oye 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 lo que digo Tiene envenenada su alma Tiene envenenada su alma Oye 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 lo que digo Oye 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 lo que digo Oye 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 lo que digo No, no hay que olvidar Que nuestro amor fue realidad Vivir de sueños es imposible Hay que pensarlo bien Tu promesa fue una ilusión que yo forjé Un gran amor creímos formar Pero ya se olvidó Desde el primer beso que yo te di Comprendí que eras tú para mí Tenemos que aprender Que el alma necesita de amor Ya no más sueños ni ilusión Solo la realidad Que el alma necesita de amor Es el primer beso que yo te di Ya no más sueños ni ilusión Solo la realidad Realidad La realidad Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Pronto a te encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Nada más que amor Nada más que amor Nada más que amor Nada más que amor Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Nada más que amor Cuando apenas era un jovencito Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Mi mamá me decía Un amor Nada más que amor Le pregunté Que cómo podría Saber La que me amaría Me miró Luego se sonrió No la busque el chico Muy bonita Porque al cabo del tiempo Se le quita Un amor Nada más que amor Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Pronto a te encontrar Cuánto apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Un amor Nada más que amor Un amor Nada más que amor Un amor Nada más que amor Verónica Verónica Extraño tu voz Cuando no estás junto a mí Verónica Te quiero decir Verónica Que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto Amor 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 Quiero Quiero Tus ojos mirar Quiero Quiero Tu boca besar Besar Verónica Verónica Extraño tu voz Cuando No estás junto a mí Verónica ¿Qué te quiero decir? Que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto Amor Amor Música Quiero tu boca besar Verónica, extraño tu voz Cuando no estás junto a mí Verónica, te quiero decir Que te extraño tanto, que no puedo más Que te quiero tanto, amor Música Música Tú me amas Eres mi novia Desde que te conocí Me gustó tu sonrisa Eres mi encanto Como te quiero Quédate contigo En este día Cuando te hablan Los extranjeros Te dicen cosas más Y te quedo pensando Música Me sigo queriendo Ay no te vayas Quédate conmigo En este día Música Oh mi vida Música Oh mi vida Música El pueblo sonrisa En este día Desperto en la mañana Música Recuerdas que tú Me dejaste a mí Llorando Frente al par En este día Música 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 Ahora te digo Sé que me entiendes Si quieres ser mi amor Pues ya estamos de acuerdo Música Te quiero yo a ti Ay no te vayas Quédate contigo Música 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 El pueblo sonrisa El pueblo sonrisa Desperto en la mañana Música Recuerdas que tú Me dejaste a mí Llorando Frente al par En este día Música Música A mi vida Música A mi vida Música A mi vida Música Música Deja esa chica Corazón Que te hace pensar En el amor Puede ser que hoy Tú no la quieras Pero mañana El destino cambiará Música Música Deja esa chica Corazón Que no sabe nada Del amor Puede ser que hoy Te dé cariño Pero mañana El destino cambiará Ella es Una chiquitita Ella es Muy joven Para amar Las lágrimas Las lágrimas Las lágrimas que brotan De sus ojos Son cosas Cosas de su edad Cosas de su edad Música Deja esa chica Corazón Que no sabe nada Del amor Puede ser que hoy Te dé cariño Pero mañana Pero mañana El destino Cambiará Música Ella es Una chiquitita Ella es Ella es Muy joven Para amar Las lágrimas Que brotan De sus ojos Son cosas Cosas de su edad Música Deja esa chica Corazón Que no sabe nada Del amor Puede ser que hoy Te dé cariño Pero mañana El destino Cambiará Pero mañana El destino Cambiará Música Ayer pensé Que sería mejor Callar por siempre El temor Hacerme el sueño De tener tu amor Y no pensar en nadie Que no sea tú Porque te ríes Cuando quiero hablar De lo que siento al besar Si no lo sientes No podrás amar Y de lo que te digo Tú te has De acordar Mañana llorarás Ahora puedes reír Y pronto Y pronto Tú verás Lo triste que yo me sentí No me creíste Cuando dije yo Que el jurlaría A tu amor No te confío 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 Ahora puedes reír Ahora puedes reír No te confío 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 Amando siempre Amamos 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 Es natural Es natural No te confío 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ah, no debes creer Si algo de mí te van a decir Todo mi amor solo es para ti Déjame demostrar que es la realidad Ah, el silencio Ah, la soledad Te vi pasar y algo encendiste en mí O el despertar de una ilusión de amor Que yo porqué sin contestación Acércate a mí Oye mi latir Es el murmullo de la inspiración que sufro yo Desde que te vi Ven bien junto a mí Dame la ilusión de tu corazón Cálmame sufrir para siempre amor Y hazme revivir Quisiera estar en tu corazón Como la espuma que en el mar está unida Por toda la eternidad Recuerda bien Que si te vi Fue obra del Señor Que me ayudó A encontrar La estrella De mi felicidad La estrella De mi felicidad La estrella De mi felicidad Para ti Voy cantando Por los campos Me tumba Mi susurro de amor Con el viento Caminando Y pensando en ti Cantaré la canción Que me hace soñar Como nunca imaginé Y tus labios Yo siento besar Yo me siento feliz al cantar Me hace pensar en ti Y soy feliz así Y soy feliz así Oh, soy feliz así Así Oh, qué felicidad Al mirarte No puedo hablarte Solo río Como todos los que ríen de amor Tengo miedo De estar junto a ti Y alejándome Y alejándome así Cantaré la canción Que me hace soñar Como nunca imaginé Y tus labios Yo siento besar Yo me siento feliz al cantar Me hace pensar en ti Y soy feliz así Oh, soy feliz así Así Oh, qué felicidad Que me hace soñar Como nunca imaginé Y tus labios Yo siento besar Yo siento besar Yo me siento feliz al cantar Me hace pensar en ti Y soy feliz así Oh, soy feliz así Así Oh, qué felicidad Me hace así Yo me llamo Eres Música Bumba, romperos Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Oh, 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 oh Bumba, romperos Bumba, romperos Bumba, romperos Bumba, romperos Quiero bailar 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 ¡Suscríbete al canal! No sé por qué yo te esperé, cuando dijiste algún día volveré, y ser feliz, al fin pensé, que ya por ti nunca más te veía llorar. No más cuento el tiempo, que ya pasó, y que esperando por tu amor aún estoy. Por tus promesas, y en oración, pedí al cielo que guardas en nuestro amor. Y finalmente encontré la solución, que consiguió mi corazón tranquilizar. Que si me quieres a mi lado volverás, y en mis pepas nunca más debo pensar. Y finalmente encontré la solución, que consiguió mi corazón tranquilizar. Que si me quieres a mi lado volverás, y en mis pepas nunca más debo pensar. Te seguiré hasta el fin de este mundo. Te seguiré con este amor profundo. Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño, mi fe. Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Yo te daré de mi vida el anhelo, el anhelo. El anhelo. Y tú serás ese faro de luz. Luna de miel para los dos. Siempre, siempre será mi amor, y en ella viviremos felices los dos. Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño, mi fe. Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Para los dos, siempre, siempre será mi amor, y en ella viviremos felices los dos. Hoy tomo mi guitarra y toco por ti. No sé tocar siquiera, esta es la vez primera, mas toco por ti. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Amore, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Los tragos tienen flores, que vuelven a ti. Podría hoy morirme, después de haberte visto, no pido llamas. Primera cosa bella, que encuentro en mi vida, ha sido tu sonrisa, ha sido tu. Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina, el sol enamorarlo de su luz. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Amore, 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 tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Los tragos tienen flores, que vuelven a ti. Podría hoy morirme, después de haberte visto, no pido llamas. Los tragos..., Mi corazón hoy en mi corazón. Los tragos, como no pido llamas. Mi corazón, como no pido llamas, por estar acordado de su luz. Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina, el sol enamorado de su luz. Mi corazón hoy canta, mi voz es tan alegre Amor, 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 tan solo sé decirte, más tú comprenderás Mi nena, mi nena, mi nena, mi nena Abre los ojos, mi nena, y ven hacia mí Mira que solo a tu lado seré feliz Ya llegará, ah, 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 toda la felicidad Mira que pronto llegará, pronto llegará, toda la felicidad Toda la dicha del mundo yo te entregaré Y con palabras muy dulces te arrollaré Y así sabrás, ah, 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 como te quiero yo a ti Mira que pronto tú sabrás, pronto tú sabrás, como te quiero yo a ti Ya llegará, ah, 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 toda la felicidad Mira que pronto llegará, pronto llegará, toda la felicidad Hay que sentir amor Con todo en su dolor Pues si sufres, es mejor Hoy vivo una ilusión, se enciende mi pasión Y vibra el corazón, para mí ya no hay dolor Tú me hiciste tan dichoso Me enseñaste a sentir amor Me enamoré de ti Y por eso Y por eso sufrí Y por eso sufrí Pero ahora no es así Hoy vivo una ilusión Se enciende mi pasión Y vibra el corazón Para mí ya no hay dolor Para mí ya no hay dolor Tú me hiciste tan dichoso Me enseñaste a sentir amor Y me enamoré de ti Yo, bueno, como te quiero yo Enloquece Se enciende mi pasión Y me enamoré de ti ¿Cómo podré vivir? Si tú no estás en mí Y sabes bien Sabes bien Sé que estás en mí, ahora he de sentir que te lo debo a ti Por tus besos, tus caricias Tú me hiciste tan dichoso, me enseñaste a sentir amor Tú me hiciste tan dichoso, tú me hiciste sin tan dichoso, mirar me enseñaste Tú me hiciste tan dichoso, me enseñaste a sentir que te lo debo a ti Gracias siempre, gracias siempre Gracias siempre, gracias siempre Gracias siempre, gracias siempre Lejos yo de ti, no paso un día más Aunque el mundo nos quiera separar Nunca podrán lo nuestro Bien vale mi lágrima si estarás cerca de mí Cuando todo alrededor parezca marchar mal Bésame y verás que todo cambiará Aunque el mundo nos quiera separar Nunca podrán lo nuestro Bien vale mi lágrima si estarás cerca de mí Bien vale mi lágrima si estarás cerca de mí La 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 la... La 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 la... Tu crees en mí Mi amor Y tú me adoras Si lo sé Sin embargo no sé por qué Tú dijiste que me engañé ¿Qué tú crees? Tú crees Tú crees Tú crees Si tú crees Tú crees Tú crees Tú crees En mí Tú crees en mí Mi amor Y no le viste Tú dudas Si dudabas de mí Y no le viste Y no le viste Tú me amas Y no le viste Tú crees 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 понимаю Tú crees Tú crees Cubiertos por el llanto Y mis lágrimas mezcladas con la lluvia Gritan que te quiero tanto Busco dentro de mi gris destino La fe que no se alcanza Soy un pobre resto de esperanza Al lado del camino Precisa olvidar, pero insisto Preciso saber que yo exista Yo exista, yo exista La, la, la... La, la, la... Muy contento estaba yo, tenía que ver a mi amor, que era Alice. Me asomé a la ventana y asombrado quedé, al ver un automóvil muy grande pasar. Adentro Ibalis con un hombre a la par. No sé por qué razón ella con él se marchó, yo estaba decidido a declararle mi amor. Y hoy no sé qué voy a hacer, solo y triste me quedé sin Alice. Hace tantos años mi silencio yo guardé, pues hace mucho tiempo que amándola estoy. Mi vecina hoy se fue y no sé qué voy a hacer sin Alice. Crecimos juntos, solíamos pasear, escritos nuestros nombres en un árbol están. No sé por qué razón ella con él se marchó, no estaba decidido a declararle mi amor. Y hoy no sé qué voy a hacer, solo y triste me quedé sin Alice. Hace tantos años mi silencio yo guardé, pues hace mucho tiempo que amándola estoy. Mi vecina hoy se fue y no sé qué voy a hacer sin Alice. Cierro mis ojos y comienzo a llorar, y mi corazón a fallecer. No sé por qué razón ella con él se marchó, yo estaba decidido a declararle mi amor. Y hoy no sé qué voy a hacer, solo y triste me quedé sin Alice. Hace tantos años mi silencio yo guardé, pues hace mucho tiempo que amándola estoy. Mi vecina hoy se fue y no sé qué voy a hacer sin Alice. Mi vecina hoy se fue y no sé qué voy a hacer sin Alice. Vagando por las calles, esperando la gente pasar, el extraño de pelo largo, mi preocupación es más. Hay fuego en tu mirada, un poco de insatisfacción, por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, 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 jamás. Inútil es que trate de entender o interpretar, quizás exacto. Eres un ser extraño, un ser de pelo largo. Hay fuego en tu mirada, un poco de insatisfacción, satisfacción, por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás, jamás. Inútil es que trate de entender o interpretar, quizás exacto. Eres un ser extraño, un ser de pelo largo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora qué. Un chico muy simpático se arranca con amor Y canto que es tan crítico y lleno de color Yo siento en este canto el calor de la pasión Que viene a vibrarme dentro de mi corazón Te canto rico, te canto bueno Caliente y loco, muy tropical Yo soy guanaco, sí señor Guanaco soy, nada es mejor Yo soy guanaco, sí señor Guanaco soy de corazón Yo soy guanaco, sí señor Guanaco soy, nada es mejor Yo soy guanaco, sí señor Soy guanaco Ah, qué rico Te canto rico Te canto menos Caliente y loco Muy tranquila Soy guanaco, sí señor Guanaco, soy nada es mejor Yo soy guanaco, sí señor Guanaco, soy de corazón Claro que sí Yo soy guanaco, sí señor Guanaco, soy nada es mejor Yo soy guanaco, sí señor Yo soy guanaco Yo soy guanaco Salvadoreño En La Habana quien ya no conoce A un simpático bailarín Que anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen Por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa Mi corazón Es para ti 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 Ya las emisoras Lo sabe, lo sabe Lo sabe la KL Lo sabe, lo sabe Y la monumental Lo sabe, lo sabe Lo sabe y el circuito Lo sabe, lo sabe Y la ISU Lo sabe, lo sabe La radio femenina Lo sabe, lo sabe Y la radio minuto Lo sabe, lo sabe Y la chapa rastique Lo sabe, lo sabe Lo sabe Lo sabe Lo sabe Lo sabe También la radio paz Lo sabe, lo sabe Es la boa Qué rica, qué rica, qué rica Es la boa Es la boa Qué rico, qué rico bailar con la boa Es la boa Véngale, véngale En La Habana Quien ya no conoce A un simpático Bailarín Que anda siempre muy bien vestidito Que parece un maniquí Todos lo conocen Por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Mi cariño, mamá Es la boa Ay, qué rica la boa Es la boa Ay, mamá, mamá Es la boa Mi corazón Es la boa Mi corazón Es para ti 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 Mi corazón Y los doctores Lo saben, lo saben Y los operadores Lo saben, lo saben Y los programadores Lo saben, lo saben Lo saben los equipos Lo saben, lo saben Lo saben y hay la alianza Lo saben, lo saben También los aguiluchos Lo saben, lo saben Lo saben los del FAS Lo saben, lo saben Y los del Son Sonate Lo saben, lo saben El Atlético Marte Lo saben, lo saben Lo saben y el Balboa Lo saben, lo saben También las orquestas Lo saben, lo saben Lo saben ya las flores Lo saben, lo saben Lo saben la casino Lo saben, lo saben Lo saben ya los Rodin Lo saben, lo saben Lo saben, lo saben Lo saben, lo saben Lo saben Sagitario Lo saben, lo saben Y la fiebre amarilla Lo saben, lo saben Lo saben ya la banda Lo saben, lo saben Lo saben ya los Junior Lo saben, lo saben Lo saben Van de Schneider Lo saben, lo saben Lo saben ya la tribu Lo saben, lo saben Lo sabe, lo sabe, también soy un Medina Lo sabe, lo sabe, lo sabe y en lo ardiente Lo sabe, lo sabe, lo sabe y a Pableto Lo sabe, lo sabe, lo sabe el Chele Lila Lo sabe, lo sabe, lo sabe el Coco Llanes Lo sabe, lo sabe, lo sabe Julio Pais Lo sabe, lo sabe, lo sabe y a Chachiaca Lo sabe, lo sabe, lo sabe Mingo Lewis Lo sabe, lo sabe, lo sabe la Sanona Lo sabe, lo sabe, lo sabe mamá Chave Lo sabe, lo sabe y la María Elena Lo sabe, lo sabe, lo sabe y a Guzmán Lo sabe, lo sabe, lo sabe y a Zapata Lo sabe, lo sabe y los que están bailando Lo sabe, lo sabe, lo sabe el Chocomando Lo sabe, lo sabe y los que me faltaron Lo sabe, lo sabe y los que están mirando Lo sabe, lo sabe y los que están mirando Lo sabe, lo sabe y los que están mirando Lo sabe, lo sabe y los que están mirando Lo sabe, lo sabe y los que están mirando Lo sabe, lo sabe y los que están mirando Lo sabe, lo sabe y los que están mirando Cuidado, 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 la T commuba Los calles de curruca, tengan cuidado Cuidado, cuidado, la T commuba Los locutores tengan cuidado, 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 la TEP en Cuba Las señoritas tengan cuidado, 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 la TEP en Cuba Los que están bailando tengan cuidado, 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 la TEP en Cuba El ingeniero tengan cuidado, 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 la TEP en Cuba Y los tecleños tengan cuidado, 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 la TEP en Cuba ¡Gracias por ver! 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 a ti, que no perturbe tu mente, y serás feliz. En mi camino quisiera mi alma y mi destino, yo quisiera ser tu amor querido y tenerte siempre en mi camino. ¡Suscríbete al canal! Nada, nada, queda de tus besos, de todos los emberezos que solíamos pasar. Nada, porque en un sueño profundo me marchaste de este mundo para nunca más volver. Nada, porque desde que te fuiste una mirada me diste para hacerme más sufrir. Nada, nada, queda de tu vida, solo la más granderita de mi pobre corazón. Nada, nada, queda de tus besos. ¡Suscríbete al canal! Yo, yo quiero ir al cielo, es mi más grande anhelo Quiero irte a buscar, quiero sentir el sueño profundo Y olvidarme de este mundo para estar cerca de ti ¡Qué fácil fue encontrar el amor por las calles vacías! ¡Qué fácil fue! Todo es ilusión, todo es fantasía Que siento solo, no estás a mi lado Quieras que verte, muy cerca de ti Hablar de las flores, escoger colores, lindos para ti Y esta tarde, hablar de mañana, hablar de la vida Pasar junto a ti, más tuve olvidarte Triste que dejarte, la vida es así ¡Qué fácil fue encontrar el amor por las calles vacías! ¡Qué fácil fue! Todo es ilusión, todo es fantasía Me siento solo, no estás a mi lado Quieras que verte, muy cerca de ti Hablar de las flores, escoger colores, lindos para ti Y esta tarde, hablar de mañana, hablar de la vida Pasar junto a ti, más tuve olvidarte Triste que dejarte, la vida es así ¡Qué fácil fue! La, 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 la Cuando solo meditaba, mientras tanto me llegaba una canción Llena de alegría, fantasía y color Era tanta la creación, que la guitarra inspiraba En mi mente se forjaba una ilusión, ver al mundo lleno de alegría y amor Me dio luz, ilusiones y fe, así fue que mi mundo encontré Una guitarra escuché Me dio luz, ilusiones y fe, así fue que mi mundo encontré Una guitarra escuché Cuando solo meditaba Mientras tanto me llegaba una canción Llena de alegría, fantasía y color 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 Amar sin pedir, vivir no como vive un rey Eso es lo que tú y ella piden de este mundo cruel La gente sin razón, les quiere impedir su amor Que no ven, al hacerlo rompen el corazón Más no comprenden que es mejor Quitar envidias y vivir en paz Morir sin dudas ni dolor Tu gente adulta vas para atrás Si quieres ver a alguien sufrir Separar a quienes el amor es su vivir Ya verás que al final Su amor de joven triunfará Tú sabes ver la realidad Para querer no existe edad Temes quedarte en soledad No seas así Ven y verás Que el amor no se puede negar Y tú lo puedes lograr así Si quieres ver a alguien sufrir Separar a quienes el amor es su vivir Ya verás Ya verás que al final Su amor de joven triunfará Por tú te queda La verdad Muy tarde te arrepentirás Pues sabrás Pues sabrás Que se amaban con pureza y verdad No sabes ver la realidad No sabes ver la realidad Para querer no existirá Intensamente Si debes ver la realidad No te cuivirá Y ahí Ya verás No te cuivirá Yo soy un negro gato vivo en la ciudad Y doy toda mi vida por no trabajar La gente se hace a un lado cuando voy a pasar Hoy soy un negro gato, hoy soy un negro gato Millones de historias puedo contar Que desde el tejado he visto pasar La suerte puedo darla y también quitar Hoy soy un negro gato, hoy soy un negro gato Yo no tengo dueño, vivo feliz Y siempre en acecho debo vivir Pues si tengo hambre debo de matar Hoy soy un negro gato, hoy soy un negro gato Un día de algún modo yo voy a morir Sería lo mejor que me puede ocurrir Y fuera de este mundo podré descansar Hoy soy un negro gato, hoy soy un negro gato Yo no tengo dueño, vivo feliz Y siempre en acecho debo vivir Pues si tengo hambre debo de matar Hoy soy un negro gato, hoy soy un negro gato Un día de algún modo yo voy a morir Un día de algún modo yo voy a morir Sería lo mejor que me puede ocurrir Y fuera de este mundo podré descansar Yo soy un negro gato, yo soy un negro gato 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 Perdóname, jamás pude pensar Yo soy un negro gato, yo soy un negro gato Que nuestro amor podría terminar El tiempo feliz llega a su final Yo soy un negro gato, yo soy un negro gato Y nuestras promesas de amor ya no volverán Tú yo fui, tú no puedes negarlo Pero siempre gato, yo soy un negro gato Y el amor que te tuve una vez Se me olvidará Perdóname, jamás pude pensar Que nuestro amor podría terminar El tiempo feliz llega a su final Y nuestras promesas de amor ya no volverán Tú yo fui, tú no puedes negarlo Más siempre gana la verdad Y el amor que te tuve una vez Se me olvidará En el cielo las nubes de colores Y en la tierra a ti te entrego Mis amores Mis amores yo te entrego Porque no tienen fin Te querré, te querré y te amaré Puede el sol no brillar con hermosura Y la luna no alumbrarnos con blancura Pero yo nunca podría dejarte de querer Te querré, te querré y te amaré Si amarte tú eres tú No me dejes de querer Me amarás, me amarás como yo Uno, dos, tres no me dejes de querer, me amarás, me amarás como yo. En el cielo las nubes decolores, y en la tierra a ti te entrego mis amores. Mis amores yo te entrego porque no tiene fin, te querré, te querré y te amaré. ¡Juventud, juventud! ¡Juventud, juventud! ¡Juventud! 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 Son en amor tan falsos como el viento, tener una ilusión, ¿qué más da si luego la perdemos? ¡Juventud! Podemos fracasar lo mismo que encontrar un cielo. ¡Juventud! 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 Fuiste mi sol y consuelo, siempre alumbrabas mi cielo Todo el tiempo yo fui feliz, porque lo pasé junto a ti Hoy despierto de largo sueño, donde creí ser tu dueño La realidad es así, porque sé que ya te perdí Hey, qué triste saber que la vida es así, qué triste volver a los días de ayer Y así recordar que no sé fracasar Hey, qué triste saber que la vida es así, más encontraré la mujer para mí Con ella yo sé que seré muy feliz Tuviste mi sol y consuelo, siempre alumbrabas mi cielo Todo el tiempo yo fui feliz, porque lo pasé junto a ti Hoy despierto de largo sueño, donde creí ser tu dueño La realidad es así, porque sé que ya te perdí Hey, qué triste saber que la vida es así, qué triste volver a los días de ayer Y así recordar que yo sé fracasar Hey, qué triste saber que la vida es así, más encontraré la mujer para mí Con ella yo sé que seré muy feliz La verdad es así, más encontraré la mujer para las fracasas Quiero mis problemas olvidar Quiero mis errores enterrar Y volver a vivir, a vivir En mi corazón nada quedó Todo aquel amor se terminó Quiero ser solo yo, solo yo Quiero disfrutar la vida entera Sin pensar lo que antes era Mi pasado olvidaré Quiero hacerte caso que he nacido Hace apenas algún momento Y que empiezo a vivir Quiero mis problemas olvidar Quiero mis errores enterrar Y volver a vivir, a vivir En mi corazón nada quedó Todo aquel amor se terminó Quiero ser solo yo, solo yo Quiero disfrutar la vida entera Sin pensar lo que antes era Mi pasado olvidaré Quiero hacerte caso que he nacido Hace apenas algún momento Y que empiezo a vivir Quiero vivir, a vivir, a vivir Quiero mis problemas olvidar Quiero mis errores enterrar Y volver a vivir, a vivir Quiero mis problemas olvidar Quiero mis errores enterrar Y volver a vivir, a vivir Quiero mis problemas enterrar Quiero mis problemas olvidar Quiero mis errores enterrar Era un muchacho que como yo Quería ser Beatle o Rolling Stone Andaba solo en libertad Por los países del mundo No era hermoso, cantaba bien A todos los hacía soñar Cantaba help to get the ride Lady Jeno yesterday Cantaba viva la libertad Hasta que un día se fue a luchar Ya su guitarra no sonará Tampoco nadie lo soñará Stop, no roll y son Stop, no canta más Lo llaman para el bien Y debe ir allá Era un muchacho que como yo Quería ser Beatle o Rolling Stone Solo quería cantar y andar Porque la guerra no era así Capellos largos ya no usará Y su guitarra no tocará Hoy su instrumento ya no es igual Tan solo suena ratatata A su país no volverá Pues se ha muerto en el Vietnam Quizá de él nadie se acordará Tampoco nadie lo soñará Tampoco nadie lo soñará Stop, no roll y son Stop, no canta más Lo llaman para el bien Y debe ir allá Tampoco nadie lo soñará Tampoco nadie lo soñará Mira un muchacho que como yo quería servir So happy, you know you creeps so fine So far again in the slip and if me Let me know that you're mine Era un muchacho que como yo Quería servir por Rolling Stone I can't get no satisfaction And I try, and I try, and I try, and I try I can't get no satisfaction 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 Nunca llegaré a vivir y amor, esa es, esa es la de arriba. Tú vas a pensar que jamás, que jamás he de llegar a sentir, a sentir la felicidad. Quédate en amor y no sé, y no sé qué voy a hacer. Tú vas a pensar que jamás, que jamás he de llegar a sentir, a sentir la felicidad. Quédate en amor y no sé, y no sé qué voy a hacer. Quédate en amor y no sé. Qué voy a hacer sin amor, qué voy a hacer. Qué voy a hacer sin amor, qué voy a hacer. Quédate en amor, qué voy a hacer. Quédate en amor, qué voy a hacer. Quédate en amor, qué voy a hacer. ¡Gracias por ver el video! Dime con todo el pecho de mi señor, quiero sentirme que en mi pecho es pasada, pasada. Dime con todo el pecho, quiero sentirme que en mi pecho, quiero sentirme que en mi pecho, quiero sentirme que en mi pecho es pasada, pasada. Dime con todo el pecho, quiero sentirme que en mi pecho es pasada, pasada. Dime con todo el pecho, quiero sentirme que en mi pecho es pasada, pasada. Todo es el dulce recuerdo, lo que me hace vivir, son tus besos y tu amor. Recuerda cuando juntos reímos, cuando juntos lloramos, la alegría y el dolor. Recuerdo que tú nunca dudaste de la fe y el cariño de toda mi pasión. Pero todo ya está olvidado, yo pagando el pecado de haberte amado así. Recuerdo que tú nunca dudaste de la fe y el cariño de toda mi pasión. Todo ya está olvidado, ya todo ya está olvidado, y muy caro he pagado. El haberte amado así. El haberte amado así. El haberte amado así. El haberte amado así. Yo solo quise querer. Yo solo quise quererte. Yo nada te pude dar. Yo nada pude ofrecerte. Solo quería tu vida. Para vivirla contigo, quisiera darte vida, que la vivieras conmigo. Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre. Quise motivarte toda, quise motivarte siempre. Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro. Y que motivo a motivo, naciese un motivo nuevo. Quise motivarمة. Quiero que tú me amanezcas, quiero que tú me trasnoches Quiero que tú me hagas tuyo, quiero que tú me arroches Solo quería vida para vivirla contigo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre Quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo, nací sin motivo nuevo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Una luz bajo del cielo azul Es un ángel que en mis sueños vi Bedilia es un hombre, su alma es amor Sus ojos reflejan los rayos del sol Siempre en mi corazón, tú te encontrarás La espera impaciente de verte llevar el mundo en tus manos Oh, qué alegría, la que me darás Siempre en mi corazón, tú te encontrarás Siempre en mi mente estarás Para reír o llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A que deje de sangrar la herida que en mi pecho tú dejarás. Puedes curar mi corazón que está sufriendo por tu amor. Debes volver y hacer que entonces ya no exista el dolor. Puedes borrar esta ilusión y convertirla en realidad. Te espera ya mi loco amor y la felicidad. La, 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 la... Espera ya mi loco amor y la felicidad ¡Gracias! 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 Eres tan feliz que no querrás dejarte disfrutar Las noches que pasaste y no van a terminar Pues siempre las tendrás hasta en los sueños Todas las noches en San Salvador ¡Ah! No olvides que en este lugar está la felicidad Y cuando quieras regresar esperándote estará Pues siempre las metrazas de los sueños Toda la noche de San Salvador San Salvador, todo el mundo acaricia los sueños San Salvador, todos quieren que tú seas un dueño San Salvador, todo el mundo va cantando así San Salvador, la felicidad es un triunfo San Salvador, todo el mundo acaricia los sueños San Salvador, todos quieren que tú seas un dueño San Salvador, todo el mundo va cantando así San Salvador, la felicidad es un triunfo San Salvador, todo el mundo va cantando así San Salvador, todo el mundo va cantando así ¡Gracias por ver! San Salvador, todo el mundo acaricia tus sueños San Salvador, todos quieren que entusias tus sueños San Salvador, todo el mundo va cantando así San Salvador, la felicidad es un truco San Salvador 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 Gracias.